Esto se dio anoche en el marco de un operativo de tránsito que nosotros emplazamos preventivo. Fue uno de los 10 controles positivos de alcoholemia que arrojó la noche, 10 de los conductores alcoholizados que sacamos la vía pública. Y desafortunadamente un profesional en el volante, digo desafortunadamente porque al momento de ser parado venía con pasaje, con gente que había pagado o que iba a pagar por ser llevado hasta un lugar puntual. Y venían al mando del volante de una persona con 1,60 y 1,65 de alcohol. Obviamente se procedió en consecuencia con la demora del rodado y de la licencia. Cuando nos advierte, nosotros estábamos en 12 de octubre y San Juan, cuando advierte el control, clava automáticamente los frenos a mitad de calle, peligrosamente, teniendo un vehículo atrás, casi colisionando, así que bueno, ahí notamos que algo pasaba, nos acercamos y lo sometimos al control de alcoholemia. Está afortunadamente pudiéndolo sacar antes que cause un mal parcio para terceros. Hay que destacar que en el caso de los taxistas, bueno, de los conductores, los choferes de camión y de colectivos de larga distancia o colectiveros, no pueden tener absolutamente nada. Exacto, tiene que dar cero a cero porque son profesionales del volante, no pueden arrojar nada en los controles de alcoholemia. Desafortunadamente lo interceptamos con 1,60 y 1,65, con 5 personas aparte de él en el vehículo, ya incurriendo en una falta por exceso de personas en el vehículo, de pasaje, y después se sometió al control, en primera instancia no estaba del todo convencido del control, despotricaba contra que los alcohólimetros no estaban homologados, cuando están homologados por el INTI, un ente nacional, un ente que certifica que tenemos todas las garantías de ello. Pedía sacar foto en todo momento para darle pulcrito al procedimiento, obviamente dijimos que sí, que cuanto más pulcro sea el procedimiento mejor, no haciéndose cargo obviamente de que conducía bajo los efectos del alcohol. ¿Qué pasó con el pasaje, digamos, las 5 personas? No, los pasajeros, siempre cuando nosotros detenemos a un profesional del volante que está llevando un pasaje, el pasaje por lo general toma mala detención porque los estamos demorando en su trayecto a su casa, porque el reloj sigue corriendo y porque se lo van a cobrar. En esto afortunadamente lo pudimos detener, afortunadamente lo paramos en un operativo preventivo porque, insisto, eran 6 potenciales accidentados, 6 potenciales lesionados, 6 potenciales víctimas, que es lo que nosotros queremos evitar con todos estos controles que se realizan. Cuando en muchos casos se dijo que la Guardia Urbana está en un microcentro, en la catedral para hacer meras multas de tránsito, esto es lo que nosotros llamamos la prevención, ayer, sin ir más lejos, sacamos 10 potenciales accidentes de la vía pública, lo cual no es un dato menor. ¿Se hacen habitualmente en los operativos detenciones a profesionales del volante, más allá de autos particulares? Sí, no es la primera vez que nos ha tocado detener a un profesional del volante con alcohol en el cuerpo, se detienen, se detienen, hemos detenido hasta colectiveros, hasta personas de transporte público. Se hace habitualmente, hay veces que lo hacemos con personal de Ramiro Frappicini, de transporte, para pedir toda la documentación que se requiere, y bueno, o si no se hace, como lo hicimos anoche con los inspectores de Guardia Urbana y la policía, que detectamos afortunadamente a este joven conductor que pudo ser sacado de la vía pública y pudo no terminar un accidente. ¡Gracias!